¡Suscríbete! Por visitar el canal del Gancito Por ahí regálenme un like O comentenme algo para que me den motivación Para que yo pueda seguir haciendo más videos Y pues ahorita voy a caminar por acá Para compartir con ustedes un poquito de contenido Seguimos ¿Qué onda mi gente? Pues aquí ando caminando Para quemar un poco de calorías De todo lo que anduve comiendo, tomando Y pues este... Les mando saludos Gracias por visitar el canal del Gancito Un Día con Famosos Cuídenseme mucho Y les sigo mostrando La ciudad de Las Vegas aquí Con la luz del día Está bonito soleadito Y pues vamos a seguir por aquí Caminando y compartiendo con ustedes Ya voy llegando acá a la esfera Y ahorita vamos a Ver si se puede entrar Para ver cómo está ahí Ahí está la famosa esfera Si de día se ve bonita De noche me imagino que se ve Miren amigos Cómo está a punto De hacer el eclipse ¿Están listos mi gente Para ver el eclipse? El eclipse de hoy Está ya... Miren cómo ya el sol Ya se está tapando Miren nada más Miren nada más Miren nada más Este es el eclipse Del día jueves Ahí está Ya lo tapó por completo Ya ven cómo les mostré El eclipse Mejor que la NASA Broma Salud Miren amigos Aquí sigo Fuera de la esfera Y pues lamentablemente Yo no sabía Que para tener acceso Necesitas comprar Un ticket Para Los shows Que ellos ofrecen Así es que Pues yo no No sabía sobre eso Y si alguien gusta Venir a ver Algún tipo de show Agarren la información Ahí En su página de ellos Compren su boleto Y me imagino Que está padre Adentro Y pues bueno Seguimos caminando Por acá Si no pudimos entrar No pasa nada Pero la próxima será Bien amigos Por aquí me encuentro Ahora sí La famosa espera En la famosa esfera , ella es muy bonita Sobol Google Google ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!